El golpe de Estado Yo quería conversar contigo, y estoy seguro que los televidentes quieren escuchar, porque tú eres, diríamos, no eres un propulsor de los golpes de Estado, pero sí eres una persona que reflexiona en torno al poder y a la política. Y entonces por eso, a sugerencia de este autor, quería saber qué piensas tú de esta tecnología o esta técnica para golpes de Estado. Bueno, este es un libro muy famoso que ha sido importantísimo para muchísimos políticos, porque fue una revolución en el año 31, 32, un escritor, un ensayista como Malaparte, lo que hizo fue decirle a los políticos, como lo hizo Maquiavelo en su momento, oigan, la política no es un tema emocional, no es un tema apasional, no es un tema subjetivo, la política es un tema objetivo, dijo Maquiavelo. Y Malaparte dijo, cuando se habla de golpes de Estado, no es un tema político, no es un tema de ideologías, es un tema de técnica. Los golpes de Estado funcionan o no funcionan, fracasan o no fracasan, se usan o no se usan de una manera técnica. El Estado es un instrumento técnico y según la burocracia se va tecnologizando, entonces el golpe de Estado se usa como una herramienta técnica en la política, no necesariamente es un acto político. Y entonces, ¿qué condiciones deberían de darse para que se pueda producir un golpe de Estado, ya que es técnico y no ideológico? Bueno, hablando técnicamente, que es lo que hace Malaparte, él establece que para que un golpe de Estado sea exitoso, según las finalidades de quienes lo propulsan, y puede haber el golpe de Estado bolchevique, que es el de Trotsky, él aclara, la revolución de octubre no fue una revolución en el sentido que todo el mundo nos la vende, fue un golpe de Estado, tomaron todos los organismos del poder, no salió la gente, no hubo masas, no hubo nada, simplemente un partido tomó el poder. También está el golpe de Estado musoliniano del año 22 y lo que va señalando es cómo funciona, es decir, para poder dar un golpe de Estado, un contragolpe de Estado o un autogolpe, lo que hay que hacer es tomar los medios de comunicación y hay que tomar fundamentalmente toda la estructura del Estado para poder operativizar el control del poder. Es decir que si nosotros tuviéramos que dar un golpe de Estado hoy día, ya la cosa es un poco más compleja, porque esto lo escribió Malaparte, caramba, hace 80 años, pero hoy día estamos ante una situación que Malaparte no había previsto, que es el tema del Internet y las comunicaciones. Por lo tanto, si tú hablas como un primer elemento que son las comunicaciones, ¿cómo podrías hacer entonces para poder dar un golpe de Estado contemporáneo? Muy interesante. Eso que tú estás diciendo va unido a la tercera ola de Toffler. Toffler escribió un libro muy antiguo, bueno, ya resulta casi de treinta y tantos años, se llama La tercera ola, donde dice cómo los medios de comunicación y la tecnología van a afectar la política. Y entonces, como contraparte de ese fenómeno, aparece un escritor norteamericano que se llama Jane Sharp. Y Jane Sharp escribe un libro que se llama De la dictadura a la democracia. Y en ese libro dice cómo se debe tomar tecnológicamente, ya no técnicamente, el poder. Y dice cómo debemos hacer nosotros. Pues el poder se basa en una ecuación de obediencia y usa a las ONGs para que las ONGs se conviertan en las que le quiten la obediencia, atenten contra la obediencia de ese poder que él considera tiránico. Pero también puede ser cualquier poder. A eso se van agregando ya no solamente las ONGs como lo diseñó inicialmente, sino grupos de interés, grupos de poder, masas organizadas, sindicatos. Y entonces Jane Sharp llega a inventar lo que hoy día se conocen como las revoluciones de colores. Las revoluciones del jazmín, del tulipán, la revolución verde, roja. Y todo comenzó en Filipinas, en el año 1986, con Corazón Aquino y su revolución amarilla contra Ferdinand Marcos. Las revoluciones árabes, esto le llamó la primavera árabe, sigue todo el sistema de Jane Sharp. Ya, entonces, cuando tú dices que se tienen que tomar los medios, hoy día, ¿cómo habría que hacer? ¿Cuál debería ser el camino organizado para poder hacerlo? Bueno, yendo a la primavera árabe, hemos visto cómo los medios de comunicación han ido creando primero el ambiente de deslegitimación de un gobierno, sea un gobierno democrático que fracasa o sea una dictadura abusiva que fracasa. Pongamos el caso egipcio. En el caso egipcio se dan los dos modelos. Primero, la deslegitimación en la plaza y por medio del internet de la dictadura que existía en ese entonces. Y después, cuando llega un gobierno democrático, se produce nuevamente por los mismos medios la deslegitimación de ese gobierno democrático para generar un golpe de Estado. Bueno, primero se crea el ambiente de la deslegitimación. Después, se produce fundamentalmente por medios de comunicación o por redes, etcétera, la promoción de determinadas ideas o valores que son los que tienen que llegar. Y finalmente, se rompe la ecuación de la obediencia. Es decir, no seguir obedeciendo a quien hasta ese momento se obedecía. Y eso con grupos organizados. Ahora, ¿quiere decir entonces que se necesita un grupo, un puñado de personas con mucho coraje para hacer un golpe de Estado hoy día o no necesariamente? Con mucho coraje siempre para actuar en política porque la política es audacia. Pero también tienen que tener, y volvemos a curso más la parte, técnica. Es decir, imagínate, si me pones a mí a dirigir las redes, el golpe va a fracasar. Porque soy un perfecto inútil. Pero si te ponen a ti, que eres una persona hábil a dirigir las redes con esa finalidad, pues entonces puede funcionar. O sea, volvemos al tema de que esto, cuando se hace y ha ocurrido en algunos lugares del mundo, y vean, el mundo árabe, por ejemplo, es una muestra de eso, Libia, etcétera, ha ocurrido con el uso de técnica, el uso de los medios de comunicación, el uso de comunidades organizadas. Minorías que logran liderar la voluntad o convencer por medio de las redes a un conjunto del país. Ahora, tú señalabas que se toman los medios de comunicación, pero también señalabas que necesitas tomar parte del Estado, parte de los servicios públicos, que no son comunicaciones. O por lo menos evitar que los servicios públicos funcionen contra ti. Es decir, James Sharp habla claramente de que es cierto que tú puedes utilizar la sociedad civil, el método de acción no violenta, todo lo demás, pero siempre está el Estado. O sea, siempre queda el rezago de curso a mala parte. Y si tienes que tomar el control para que funcione, o tienes que tomar los mecanismos de funcionamiento de la burocracia, también puedes utilizar para que no funcione, lo que estamos viendo en un conjunto del país. No están luchando para tomar el control del Estado en sus oficinas, sino para que estas oficinas, la policía, el ejército no funcionen. Esa es una forma también de hacer un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque si los servicios no funcionan y las comunicaciones públicas no funcionan, entonces el poder ya no está en el gobierno, sino en los que están frente al gobierno. Ahora, ¿esta deslegitimación cómo se produce? ¿Cómo ocurre? Bueno, para esa deslegitimación está la propaganda y también está, y hay que decirlo con toda claridad, los errores o la falta de comunicación o de buena propaganda de aquel gobierno que es víctima, objeto, se deja o permite la deslegitimación de su fuerza. Pero ahí también está la figura del autogolpe. Es decir, cuando tú mismo crees que un autogolpe, un golpe de Estado que tú no te propicias, va a permitirte salvar un problema. Claro, cuando se genera desde el poder, la percepción de que la situación es de enorme gravidad para poder, si tienes todavía la opinión pública de tu lado, alegar que tienes que tomar determinadas medidas. Pero todos los autogolpes que han existido siempre se han basado fundamentalmente y se han ocurrido en los primeros meses o años de un gobierno. Cuando todavía tienes posibilidad de convencimiento, cuando todavía tienes credibilidad ante la opinión pública, aquellos fenómenos en los cuales ya el gobierno ha perdido la credibilidad, el intento de un golpe de Estado o un autogolpe de Estado desde el poder, generalmente ha fracasado. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar, Fernan, para conversar sobre si tú crees que existen condiciones políticas para que se pueda dar una situación como esa aquí. Y si podría haber un autogolpe por parte de Ollanta Humala y su gobierno a sí mismo. Conversemos de eso. Después de una pausa comercial, regresamos con esta conversación. Permiso.